Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Bienvenidos a la información más importante de las últimas horas aquí en nuestro canal. El próximo martes 16 de febrero podría verse una invasión de Rusia a Ucrania, según los reportes entregados por fuentes anónimas a través de los diarios digitales Bloomberg y Político. Acusaciones y advertencias marcó la llamada del presidente de los Estados Unidos y el presidente ruso Vladimir Putin en torno a la crisis ruso-ucraniana y una supuesta invasión en curso a Ucrania por parte del Kremlin. El Centro Internacional de Inteligencia Estratégica, ICSI, ha introducido un nivel de peligro negro en el territorio de Ucrania. Y es porque creemos que esa orden se pudiera dar. Es una posibilidad, pero no estamos diciendo aquí o ahora que la orden ya se haya dado. El mismo presidente de Ucrania, luego de los reportes de los medios sobre la fecha en la cual Rusia invadirá a Ucrania, estuvo bastante sorprendido y pidió pruebas a quienes están familiarizados con el asunto. Hemos surgido en reiteradas ocasiones a nuestros colegas estadounidenses que frenen, ya que exerceban aún más la tensión en el continente europeo. Estamos hablando exactamente del despliegue de los soldados estadounidenses en los países europeos, cerca de nuestras fronteras. Es claro que estos pasos no harán que baje la tensión, al contrario, la escalarán. Queremos ser totalmente claros ahora. Cualquier estadounidense que esté en Ucrania tiene que abandonar el país inmediatamente o en un máximo de 48 horas. No podemos predecir el futuro. Cuando evacuaron los empleados de los soldados, cuando los ciudadanos de los países anglosaxonistas se convierten a que se despliegue de Ucrania, hemos pensado, ¿podemos hacer algo de los anglosaxonistas si evacuaron sus empleados? El asesor de seguridad de Estados Unidos le pide a los ciudadanos norteamericanos que abandonen Ucrania antes que terminen los Juegos Olímpicos y de quedarse no podrían esperar una evacuación como la de Afganistán y sería bajo su propia responsabilidad y riesgo. No sabemos exactamente qué va a suceder, pero el riesgo es suficiente y el peligro es inmediato, lo que requiere de prudencia. Quien se quede asume el riesgo, sin garantías de que haya otras opciones para retirarse y sin la posibilidad de que militares de Estados Unidos realicen una evacuación en caso de un ataque de Rusia. Zulivan habla de que la invasión sería inminente y podría ser antes que termine los Juegos Olímpicos de China, aunque no puede asegurar cuándo tomará la decisión Putin de hacer efectiva la invasión de Rusia a Ucrania. No hemos visto nada que indique que se haya tomado una decisión final o que se haya dado una orden, pero hay una razón por la que advertimos a los ciudadanos estadounidenses, por la que hemos llamado a nuestros socios de la OTAN y de Europa del Este y por la que estoy ahora aquí. El asesor de seguridad ha dicho que Estados Unidos y los países de la alianza, al unísono, ya tienen la lista de los paquetes de medidas que tomarán en contra de Rusia, entre ellos la presión económica y restricciones comerciales. Es un punto en el que una invasión podría comenzar en cualquier momento. Si Vladimir Putin decide ordenarla, no voy a comentar los detalles de nuestra información de inteligencia, pero sí quiero ser claro, podría comenzar durante los Juegos Olímpicos, a pesar de las numerosas especulaciones de que sólo ocurriría después de los mismos. Por supuesto, esto ha causado malestar en el gobierno de Vladimir Putin y le han respondido contundentemente a Estados Unidos desde la Cancillería, la funcionaria María Zajarova. La histeria de la Casa Blanca es más reveladora que nunca. Los anglosajones necesitan una guerra, a toda costa. Las provocaciones, la desinformación y las amenazas son el método favorito de resolver sus propios problemas. La maquinaria político-militar estadounidense está lista para volver a pasar por la vida de las personas. El mundo entero está viendo cómo el militarismo y la ambición imperial se revelan. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Larrot, denunció ante el secretario de Estado de los Estados Unidos que la retórica de una invasión no es sino un plan propagandístico para fines provocadores. De palabra, tenemos un entendimiento unificado con Alemania y Francia sobre cómo deben avanzar las cuestiones en la esfera política. Pero la postura de Ucrania es intransigente. En el proyecto de declaraciones que fue propuesto para análisis Embajador ruso en Estados Unidos cataloga las declaraciones del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jay Sullivan, que responden al deseo de la administración de maximizar el grado de la campaña de propaganda contra Rusia, según recoge la agencia rusa de noticias TASS. Rusia dice que Ucrania está saboteando la aplicación de los acuerdos de Minsk. Incluso se negaron a citar los acuerdos de Minsk en el punto sobre el futuro del estatus de Donbass, después del conflicto, que debería resolverse a través de consultas y negociaciones con los representantes de las regiones en cuestión. Es una desavenencia clave que Ucrania rechazó consensuar. Estos son los acontecimientos del día. En las últimas horas, atención, tuvieron un contacto telefónico que duró más de una hora, el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Rusia, Joe Biden, en donde el tema principal fue la crisis ruso-ucraniana, del lado del mandatario estadounidense. Le ha dicho a Putin que está preparado para hacer el mayor esfuerzo diplomático para evitar el agravamiento del conflicto, así como también Estados Unidos estará listo para dar respuesta en caso de que haya otros escenarios. Fue un fin de semana en donde hubo mucha expectativa. De hecho, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le declaró a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que Moscú no entiende por qué Estados Unidos proporciona a los medios de comunicación información deliberadamente falsa sobre los supuestos planes rusos para invadir Ucrania, afirmó el asesor presidencial, Yuri Ushakov. Cito las palabras del funcionario ruso. Los estadounidenses aumentan artificialmente la histeria en torno a la supuesta planeada invasión rusa. Mencionan las fechas de esta invasión y, paralelamente con sus aliados, hinchan los músculos militares de Ucrania, declaró Ushakov. De acuerdo con el asesor del mandatario ruso, con el acompañamiento de las afirmaciones sobre la invasión, se crean las premisas para acciones posiblemente provocativas de las fuerzas armadas ucranianas. Asimismo, el presidente de los Estados Unidos le expresó la preocupación a Putin de la acumulación de tropas en la frontera ruso-ucraniana y le advirtió a Putin de los costos severos que tendría una invasión a Ucrania. Según medios rusos, el asesor presidencial señaló que la conversación telefónica de Putin y Biden debía tener lugar a principios de la próxima semana, pero Washington pidió mantenerla antes de lo planeado, refiriéndose a la posibilidad de este escenario catastrófico de una invasión rusa-Ucrania. La parte estadounidense pidió el contacto telefónico de hoy entre los presidentes, dijo Ushakov. En el contexto de la tensión en torno a Ucrania, Biden mencionó las posibles severas sanciones antirrusas en caso de una ofensiva contra el país vecino, pero no hizo énfasis en el tema. Durante la llamada se abordó también la cuestión del cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Putin declaró a su homólogo estadounidense que las autoridades ucranianas sabotean la implementación de los pactos, mientras que Occidente no ejerce bastante presión sobre Kiev para que cumpla los compromisos asumidos. Reunión entre Ministerio de la Defensa de Rusia y Ministro de Defensa del Reino Unido sobre la crisis ruso-ucraniana. Alemania pide a sus ciudadanos abandonar Ucrania por el aumento de las tensiones y la inminente invasión de Rusia a Ucrania. Queremos dejar claro que hay una línea roja, que es la soberanía de Ucrania. Estamos preparando nuestra respuesta con todas las medidas y la dureza necesarias, pero también trabajamos simultáneamente por el diálogo y por el proceso, no solo para volver a la mesa, sino para permanecer en ella. Estados Unidos envió un nuevo cargamento de más de 200 toneladas de armamento militar a Ucrania, el cual llegó entre el jueves por la noche y este viernes a Kiev. Estados Unidos envió un bombardero B-52 a Reino Unido. Rusia realiza simulacros a gran escala con ejercicios navales con el objetivo de defender a Crimea en una futura confrontación con la OTAN. Los invitamos, amigos suscriptores, para que se queden hasta el final del video. Si les gusta esta información, nos acompañan con un grandioso like y un comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores en el mundo. Se siguen produciendo mucha información respecto a las tensiones entre Rusia y Ucrania y la retórica de una supuesta invasión que sería perpetrada por el presidente ruso Vladimir Putin en las próximas horas o en los próximos días, quizás antes que termine los Juegos Olímpicos en China. Aunque no lo pueden asegurar, según el asesor para la seguridad en Estados Unidos, en cabeza de Jake Sullivan. Esto lo dicen así porque simplemente no están en la cabeza de Vladimir Putin para saber en qué momento darán la orden para que invadan a Ucrania. Estas son las declaraciones de Jake Sullivan a los medios de comunicación. No sabemos exactamente qué va a suceder, pero el riesgo es suficiente y el peligro es inmediato, lo que requiere de prudencia. Quien se quede asume el riesgo, sin garantías de que haya otras opciones para reiterarse y sin la posibilidad de que militares de Estados Unidos realicen una evacuación en caso de un ataque de Rusia. Asegura que es orden de Putin, pero que no enfatiza en qué momento se hará Sullivan, lo dice de la Casa Blanca. No hemos visto nada que indique que se haya tomado una decisión final o que se haya dado una orden, pero hay una razón por la que advertimos a los ciudadanos estadounidenses, por la que hemos llamado a nuestros socios de la OTAN y de Europa del Este y por la que estoy ahora aquí. Anotemos que Estados Unidos va a enviar más de 3.000 soldados a Polonia y esto puede acrecentar mucho más las tensiones entre las potencias mundiales. Escuchemos las palabras del asesor de seguridad de Estados Unidos. Y es porque creemos que esa orden se pudiera dar. Es una posibilidad, pero no estamos diciendo aquí o ahora que la orden ya se haya dado. Jake Sullivan insiste en que una operación desde el Kremlin pudiera comenzar con bombardeos afectando a un gran número de civiles, así como también ha dicho que no puede asegurar cuándo ocurrirá, aunque hacen énfasis en que pudiera desde Rusia producirse, según Sullivan, un ataque de falsa bandera para tener una excusa e invadir a Ucrania, haciendo énfasis y comparando lo que sucede en Irak, que allí Estados Unidos comenzó una guerra, pero aquí lo que quieren es a toda costa evitarla. El funcionario norteamericano expresa que el presidente de los Estados Unidos en las últimas horas ha estado en contacto con todos los líderes de los países de la alianza, mostrando al mundo que están unidos en caso de una agresión rusa en contra de Ucrania, y enfatizando que harán presión masiva en la economía de Rusia, así como también ya he preparado un paquete de sanciones para el Kremlin en caso de una invasión. Hemos surgido en reiteradas ocasiones a nuestros colegas estadounidenses que frenen, ya que exerceban aún más la tensión en el continente europeo. Estamos hablando exactamente del despliegue de los soldados estadounidenses en los países europeos, cerca de nuestras fronteras. Es claro que estos pasos no harán que baje la tensión, al contrario, la escalarán. Bloomberg publicó este viernes una nota donde asevera citando a funcionarios familiarizados con el asunto que Rusia podría lanzar una guerra contra Ucrania tan pronto como el martes 15 de febrero. De acuerdo a la agencia que hace una semana también publicó por error en su página web el titular de Rusia invade a Ucrania, las posibles acciones de Moscú podrían incluir una provocación en la región del Donbass o un ataque a la capital del país Kiev. Al mismo tiempo, las fuentes Bloomberg, cuyos nombres no se revelan, señalaron que se desconocen las intenciones finales del presidente ruso Vladimir Putin. En la misma jornada, Político reportó también con referencia a informantes anónimos que el presidente de los Estados Unidos señaló durante una videoconferencia con los aliados de la OTAN el próximo miércoles como el día de la invasión rusa contra el país vecino, aunque no fue respaldado por los políticos europeos. El presidente de Ucrania pide pruebas de la supuesta invasión al 100% de Ucrania por parte de Rusia el próximo 16 de febrero. Esta información que viene por parte de Occidente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky cuestionó este sábado los reportes de que Rusia vaya a iniciar una agresión en contra de su país. Citamos las siguientes palabras. Creo que hoy en el espacio de información hay demasiados informes sobre una guerra profunda a gran escala por parte de la Federación de Rusia. Incluso dan las fechas correspondientes, dijo el mandatario, en una respuesta a un periodista durante su visita a la región de Kherson, indicando que Kiev entiende que los riesgos existentes. Zelensky señaló que las afirmaciones necesitan de pruebas y de una comprobación. Si usted o alguna persona tiene información adicional sobre una invasión al 100% en Ucrania a partir del 16 de febrero, proporciona esta información, señaló al reportero. Este viernes, Político reportó con referencia a informantes anónimos también que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había señalado durante una videoconferencia con los aliados de la OTAN el próximo miércoles como el día de la invasión rusa contra el país vecino, aunque no fue respaldado por los políticos europeos. Por su parte, publicó una nota donde asevera citando a funcionarios familiarizados con el asunto que Rusia podría lanzar una guerra contra Ucrania tan pronto como sea martes 15 de febrero. Al principio del video también escucharon al asesor de seguridad Sullivan hablando de lo respectivo a la invasión. Los reportes de un inminente ataque han sido refutados repetidamente por el Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, así como también por el Ministerio de Defensa de ese país, cuyo titular, Alexei Reznikov, afirmó este lunes que las fuerzas rusas no han formado grupos de ataque en ninguno de los lugares para atacar a Ucrania. Desde Rusia, están negando todos los señalamientos desde Estados Unidos y ponen en manifiesto que hay todo un plan desde Norteamérica para desacreditar las propuestas de seguridad presentadas por el presidente Putin a Estados Unidos y la OTAN para rebajar las tensiones y el desescalamiento del conflicto. Por el lado de Kiev, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en las últimas horas presidió una reunión con autoridades civiles y militares de la ciudad de Kharkov, una de las ciudades más grandes de Ucrania y que está muy cerca a la frontera ruso-ucraniana, y les ha pedido que aceleren la formación de las unidades de defensa del territorio. En pocas palabras, son grupos o milicias que tendrán como objetivo colaborar con la seguridad con las fuerzas ucranianas. Algunos expertos dicen que son los más llamados grupos paramilitares. En caso de una guerra, trabajarán conjuntamente con los organismos de seguridad ucranianos. Zelensky ha dado la orden que los grupos de milicias de Odessa, de Mariupol y de Kiev, deben de estar listas para trabajar en menos de dos semanas. Pero mucho antes de todo este escenario, el mismo ministro de la defensa de Ucrania, Dmitry Kuleva, habría dicho que Ucrania estaría dispuesta a negociar en esta crisis una salida diplomática al conflicto, pero que no lo harán con los líderes de las provincias rebeldes de Donetsk y Lugansk. LARROP, por su parte, denunció ante Blinken los fines provocadores de la campaña propagandística sobre una presunta invasión rusa en Ucrania. Este sábado, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, en cabeza de Sergei LARROP, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mantuvieron una conversación telefónica. Durante la llamada, el canciller ruso enfatició que la campaña de propaganda lanzada por Estados Unidos y sus aliados sobre la agresión rusa contra Ucrania persigue objetivos provocadores, alentando a las autoridades de Kiev a sabotear los acuerdos de Minsk y a nefastos intentos de resolver el problema de Donbass por la fuerza, señala el ministerio en un comunicado. Incluso se negaron a citar los acuerdos de Minsk en el punto sobre el futuro del estatus de Donbass, después del conflicto, que debería resolverse a través de consultas y negociaciones con los representantes de las regiones en cuestión. Es una desavenencia clave que Ucrania rechazó consensuar. El organismo agrega que LARROP también comentó la reacción de Estados Unidos y la OTAN a las propuestas de seguridad, una reacción que ignora las disposiciones claves para Moscú. Por su parte, el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatolio Antonov, se mantuvo en la misma línea, señalando que las declaraciones del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, responden al deseo de la administración de maximizar el grado de la campaña de propaganda contra Rusia, según recoge la agencia rusa de noticias TASS. Los comentarios de los políticos de que Rusia atacará a Ucrania durante los Juegos o después de los Juegos Olímpicos no están respaldados por ninguna evidencia. Washington simplemente continúa derrochando, basándose en cierta inteligencia cuyos detalles no se dan, enfatizó Antonov, tal como lo recoge un mensaje en la cuenta de Facebook de la embajada rusa. Rusia constata que Ucrania sabotea los acuerdos de Minsk y afirma que ahora está claro el valor que tienen las declaraciones de Kiev, según lo titulan los diarios rusos como RT y TASS. Esto lo dijo Rusia, después de que se conoce que tres de las cuatro partes participantes en las negociaciones no están dispuestas a implementar los acuerdos, aseveró este viernes el representante de la delegación rusa en la reunión de los asesores de los integrantes del cuarteto de Normandía. El jefe adjunto de la administración presidencial de Rusia, Dmitry Kozak, quien representó a la delegación rusa, calificó la reunión de simbólica por terminar sin resultado, agregando, pero un resultado negativo también es un resultado. Ahora está claro el valor de todas las declaraciones de varios políticos y socios en el formato de Normandía y su compromiso con los acuerdos de Minsk. Detrás de esta lentitud del funcionario ve las posturas deliberadas de Kiev y Washington. Lamentablemente Ucrania está manipulando a Alemania y Francia y Alemania y Francia están felices de sucumbir a estas manipulaciones, apoyar a toda costa estas ideas y propuestas absolutamente absurdas, incluso colocándose en una posición absolutamente estúpida. Ellos están tratando de escabullirse para no cumplir con los acuerdos y las obligaciones, afirmó Kozak. De palabra, tenemos un entendimiento unificado con Alemania y Francia sobre cómo deben avanzar las cuestiones en la esfera política, pero la postura de Ucrania es intransigente. En el proyecto de declaraciones que fue propuesto para análisis... El ministro de la Defensa ruso, Sergei Shoigu, exigió este viernes durante una reunión en Moscú con su homólogo británico Ben Wallace una explicación sobre la presencia de las fuerzas especiales del Reino Unido en Ucrania. Por nuestra parte, también nos gustaría ofrecer una contribución a reducir esta tensión y a dejar de llenar a Ucrania con armas vienen de todos lados. Se están haciendo públicamente de una manera reveladora, señaló el jefe de la defensa rusa. No está del todo claro para qué se hace esto. También nos gustaría entender por qué el Reino Unido envió fuerzas especiales a Ucrania y cuánto tiempo permanecerán allí. El ministro de la Defensa también dijo que la situación político-militar en el continente se ha intensificado significativamente y esto como resultado de la escalada de tensión en torno a Ucrania y la presencia militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas, lo que requiere la adopción de medidas urgentes para garantizar la seguridad de Rusia. En este mismo sentido, el ministro remarcó que el aumento de la tensión en la región no es ni lejos culpa de Moscú. Shoigu afirmó que Occidente necesita aclarar sus preocupaciones de seguridad con Moscú. Añadió que la cooperación entre ambas partes es prácticamente cero, pero que las dos países han acordado reducir el riesgo de conflicto. Wallace describió la conversación con el ministro ruso como constructiva y franca. La situación político-militar en Europa es cada vez más tensa y esto ni de lejos es culpa nuestra. No entendemos del todo y no siempre entendemos las causas de esta tensión, pero aún así vemos que aumenta de claro. Asimismo, Shoigu enfoca sus respuestas a las demandas de seguridad claves de Rusia por parte de Estados Unidos y la OTAN, entre las que menciona que la expansión de la OTAN hacia el este es no despliegue de armas de un ataque cerca de las fronteras rusas, así como el regreso de los potenciales militares y el bloque de la infraestructura de Europa a la posición de 1997 y también enfatizó que es imposible reducir las tensiones políticos-militares y construir una arquitectura de seguridad europea sólida sin resolver estos problemas. Por su parte, el Reino Unido, en cabeza de Ben Wallace, que es el ministro de la defensa de Gran Bretaña, le comunicó al ministro de la defensa ruso que esperaba poder aprovechar su encuentro bilateral para resolver los conflictos a través de la diplomacia. Espero que al hablar hoy y comenzar esta relación, que estaba al 0%, podamos resolver una serie de problemas que se han planteado, dijo Wallace al comienzo de la reunión citada por Reuters. Cuando dicen que no van a invadir a Ucrania, lo tomaremos en serio, pero como dije, miraremos las acciones que lo acompañan, añadió durante una conferencia de prensa en la Embajada del Reino Unido en Moscú. Fue una discusión constructiva y franca. Estoy agradecido con el ministro Choigu por aceptar reunirse conmigo para discutir temas, incluidas las tensiones en curso alrededor de Ucrania y sus fronteras. Discutimos en detalle el proyecto del acuerdo sobre garantías de seguridad entregado a la OTAN y prestamos atención a varios de sus puntos, explicó el ministro británico. En respuesta al proyecto de acuerdo propuesto por Rusia en la OTAN, expresamos la opinión de que las preocupaciones de Rusia podrían abordarse a través de una serie de pasos, incluida la medida de fomento de la confianza. Mayor transparencia e inspección en mantenimiento de una serie de acuerdos existentes, algunos de los cuales han sido vigentes desde la Guerra Fría, aseguró. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha recomendado a sus ciudadanos que actualmente se encuentran en Ucrania abandonar el país lo antes posible si su estancia no es obligatoria. La nueva advertencia de viaje para Ucrania publicada este estado en la página oficial del organismo señaló que las tensiones entre Rusia y Ucrania siguen aumentando en los últimos días y que no se puede descartar un conflicto militar. Asimismo, el ministerio también recomienda a los ciudadanos seguir los medios de comunicación locales e internacionales y estar atento a los anuncios locales de registrarse en la lista de prevención de crisis del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en caso de alguna emergencia. Los alemanes que viven en el distrito del Consulado General de Donets deben comunicarse con la Embajada en Kiev, debido a que ese consulado ubicado en la ciudad de Dinipro se cierra temporalmente con efecto inmediato. Mucha atención porque en las últimas horas el Centro Internacional de Inteligencia Estratégica ICSI ha introducido un nivel de peligro negro en el territorio de Ucrania, según lo que está publicando el medio ruso Avia.pro. El nivel de peligro rojo introducido recientemente en Ucrania fue cambiado por el Centro Internacional de Inteligencia Estratégica negro. Esto significa la inevitable de un conflicto armado en la región. El cambio de estatus del peligro se dio luego de que varios países del mundo intensificaron de inmediato factores que apuntan a que la próxima semana se iniciaría un conflicto armado en la región. Hace pocas horas comenzó la evacuación de diplomáticos extranjeros de Ucrania. Al mismo tiempo, los expertos llaman atención sobre el hecho de que incluso si las tropas rusas han estado en la frontera de Ucrania durante dos meses y medio, la actividad actual de las Fuerzas Armadas de Ucrania indica que comenzaría un conflicto armado en la región precisamente por las acciones de Kiev, mientras que Occidente solo calienta la situación sabiendo muy bien que Ucrania está detrás de este escalado. La situación actual en la región ya ha hecho que varias compañías aéreas no descarten negarse a sobrevolar la zona este de Ucrania, aunque hasta el momento no se ha tomado la decisión de volar por el espacio aéreo de otros países. Los expertos señalan durante la semana pasada las Fuerzas Armadas de Ucrania desplegaron alrededor de 10 militares, artillería adicional y vehículos blindados en el Donbass. Estados Unidos envió un nuevo cargamento de 200 toneladas de armamento militar a Ucrania, el cual llegó el jueves en la noche y el viernes a Kiev. El envío forma parte de un paquete de 200 millones de dólares en asistencia de seguridad desde Washington para exoadir a Rusia de supuestos planes para invadir a Ucrania. Por su parte, el Ministerio de la Defensa ucraniano, en cabeza de Alexei Resnikov, detalló a través de su cuenta que la entrega de estas armas incluye granadas, misiles antitanque, javelin y municiones. Adicionalmente, señaló que llegaron otras 90 toneladas, lo que el armamento total suministrado supera las 1.300 toneladas. Mucha atención porque en las últimas horas más de 30 buques de la flota del Mar Negro de Rusia salen al mar para realizar ejercicios a gran escala. Se trata de buques de la flota del Mar Negro que han salido al mar desde las ciudades de Sevastopol y Noborosix para participar en un ejercicio naval en el marco de las maniobras a gran escala de la Armada de Rusia con el objetivo del simulacro que es defender a Crimea. Las bases de la flota y las instalaciones del sector ruso, las comunicaciones marítimas y las zonas de actividad económica marítima de las amenazas militares de un adversario potencial, dijeron este sábado los militares rusos. Estados Unidos envió cuatro bombarderos B-52 Stratfortress con capacidad nuclear al Reino Unido en medio de las tensiones con Rusia por Ucrania, según Hispan TV. Informó el viernes el diario británico The Telegraph citando fuentes militares. Cuatro bombarderos estadounidenses B-52 de largo alcance aterrizaron el jueves en RAF-54 en Gloucestershire en el sudoeste del Reino Unido. Esto ocurre mientras que el despliegue del personal estadounidense habría ocurrido dos días antes en la misma base. A su vez, los funcionarios del país norteamericano afirmaron que esta misión de Bomber Tax Force es una operación de práctica militar conjunta que se había planeado desde hace mucho tiempo. La noticia sale en momentos en que las relaciones entre Rusia y la organización del Tratado Atlántico Norte, encabezada por Estados Unidos, vive una tensión nunca antes vista desde la Guerra Fría. Lo que disparó la hipótesis de que el despliegue de las fuerzas rusas en territorio cercano a Ucrania forma parte de la preparación para una invasión militar a Ucrania, acusación que niega rotundamente desde el gobierno de Vladimir Putin. De otro lado de la información, Rusia ha sido muy explícito que los ejercicios que se están llevando a cabo entre Rusia y Bielorrusia y que son identificados como resolución aliada de 2022 se hacen de manera temporal y no tienen como objetivo prepararse para ninguna invasión a Ucrania y mucho menos que desde Occidente piensen que el día de la retirada de las tropas lo hagan como propaganda los países de la OTAN que hubiera sido por ellos que Rusia los retira de estos territorios como lo dijeron es de manera temporal. Así está aclarando la Cancillería rusa. El fin de los ejercicios militares entre Bielorrusia y Rusia irán hasta el próximo 20 de febrero. Llegamos a la parte final de las noticias. Amigos suscriptores si son nuevos los invitamos a que se suscriban al canal, a que activen la campanita roja de notificaciones y nos deje su comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias a todos por su audiencia y nos escuchamos en el próximo contenido.